Todo lo que voy a hablar en este video es experiencia propia y no puede ser tomado como algo real o modelo a seguir. Por otro lado, voy a hablar de ideales que me gustaría tener, pero no sigo al 100%. No lo veo como reglas estrictas, sino como guías para tener una vida plena y balanceada entre lo que quiero y lo que necesito. Hola, hace un tiempo que tenía ganas de hacer este video sobre salud en sistemas o algo así, y me parece muy interesante hacerlo mientras estoy enfermo porque estoy pasando por el corte. Que no sé si se puede seguir diciendo no, así que no lo diga. Pero bueno, quería hablar un poco sobre salud, qué es la salud en sistemas y cosas que tenía dando vueltas en la cabeza con un Kodimerick. Y Kodimerick soy yo. Tenía ganas de arrancar este video con una filosofía que sigo hace muchos años sobre ser fuerte para ser útil. Que viene de mis épocas hace muchísimos años cuando yo hacía esas cosas locas llamadas partur y saltar por los pechos. ¿Y a qué se refiere esto de ser fuerte para ser útil? Bueno, lo divide en tres partes. El cuerpo, la mente y el espíritu. Así que veamos cada uno de ellos. Tal vez viste de los videos estos de Tikitoki donde te muestran que te dan de todo y pareciera que nunca se trabaja. Primero, lo que hacen esos videos generalmente son recruiters o gente de marketing que te están tratando de vender la empresa. No voy a mentirte que generalmente te dan beneficios que no tendrías, por ejemplo, levantando paredes. Pero esto se debe básicamente a que sistemas y IT es una burbuja donde hay muchísima más demanda de la que hay oferta. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchísima gente necesitando programadores y no hay tantos programadores calificados para poder hacer los trabajos que se necesitan. Calificados. Porque programadores están apareciendo muchísimos calificados. Si los arbañiles fueran escasos y costara muchísimo conseguirlos, sería lo mismo para ellos. ¿Te imaginas un mundo donde un recruiter va a una obra y le dice ¡Felicidades por un año levantando paredes! Es un muy mal momento para preguntarte si estás interesado en un cambio. Pero bueno, no todo es color de rosas en sistemas y hay algunas cosas malas en las cuales podemos hablar sobre una mente débil. ¿Alguna vez escuchaste hablar de mi querido amigo Efecto Dunning-Krooker? ¿Ah, no? Es el efecto donde tu percepción del conocimiento es distinta a tu conocimiento real. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vos cuando empezás a aprender algo, después de un tiempito decís ¡Ah, esto no era tan difícil! La tengo re clara. Y después de que estudiás un poquitito más decís ¡Ah, no! Esto es re difícil. No sé nada. O como también conocido, el famoso Esto es una boludez. Te lo hago en una hora. Contra él, yo solo sé que no sé nada. Cuando yo arranqué programar, creía que sistemas era una boludez. Porque todo estaba en YouTube. Si quería hacer algo, solo miraba un video de 30 minutos y salía andando. Con el tiempo crecí y mi espíritu se fue destruyendo poquito a poquito. Y se transformó en el yo solo sé que no sé nada. Pero una vez que avanzamos en este hermoso efecto Dunning-Krooker de creernos que sabemos todo, llegamos a la segunda mejor parte. ¡Yay! El querido síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Es esta sensación de que no importa qué tanto avances, siempre vas a estar en el punto de partida. Siempre vas a estar completamente sin saber nada y vas a tener una vocecita en tu cabeza que te dice no, no sabes nada, nunca vas a mejorar, todo está mal, es todo tu culpa. Eso no es verdad. Sí, es. Ese tío tío tío. Ese tío 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 tío. Y donde vas vas, destruyes a la gente. Pero no te preocupes. Esa voz se va. Algo muy negativo que sale del síndrome del impostor es el burnout o el que me quemé la cabeza. Y esto suele pasar cuando tratamos de compensar contra esta vocecita que dice no sé nada y le empezás a meter, le empezás a meter, le empezás a meter y terminás trabajando unas 18 horas por día tratando de superar esa voz que te dice no, no sabes nada, no entiendes nada. Entonces le metes, le metes, le metes y te terminás quemando. Pero bueno, resulta que esto no es bueno para tu salud. Y es importante aprender a balancear entre esforzarse y estar esforzándose durante un periodo de tiempo y el tomarse el necesario descanso. Porque si no descansas, llegas al burnout o al quemarte la cabeza o al te quemaste y es muy difícil volver de eso. Cuerpo fuerte. En IT uno puede llegar a pasar entre 8 a 10 horas sentado delante de una computadora. Eje. No es raro el dejar completamente de lado nuestro cuerpo cuando lo único que necesitamos son manos y ojos. Tunel carpiano y lentes de por vida. Cuando sos adolescente esto parece genial, pero luego de los 30, si no llegas a cuidar tu cuerpo, te va a costar muchísimo rendir. Así que es ideal dedicar unas horitas a la semana a tu cuerpo. A hacer alguna actividad física que integre todo tu cuerpo. Yo siempre me sentí atraído a los deportes y siempre odio gimnasio. Bueno, últimamente vengo mirando mucho la idea del yoga porque con poco esfuerzo podés lograr activar todo tu cuerpo y me parece bastante interesante. Momento Eric, no se puede ser un físico-culturista haciendo yoga. Ser fuerte para ser útil no significa tener un cuerpo de Hollywood. Lo que significa es ser fuerte para ser útil. ¿Pero para qué querés ser útil? Para poder seguir trabajando en sistemas, para poder levantarte todas las mañanas, para poder bajar escaleras y subir escaleras cuando lo necesites. Depende de cuál es esa utilidad que estás buscando. No un ideal de belleza o lo que sea. Es ser fuerte para ser útil. Espíritu fuerte. Cuando hablo de un espíritu fuerte me refiero a algo como el poder de voluntad. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás haciendo esto en vez de estar en una granja dándole de comer unos patitos? Lo pregunto todos los días. Es el poder de voluntad de querer mejorar. Querer cada día un poco más. De encontrar nuevas formas de optimizar y crecer. Cuando tenés un cuerpo débil, una mente débil, el espíritu sufre muchísimo y cuesta montones el poder seguir adelante. Todo el mundo tiene días donde no quiere salir de la cama, prefiere quedarse viendo la última temporada de She-Hulk o simplemente no hacer nada. Por otro lado, si tenés un espíritu fuerte, no importa que tu cuerpo esté débil porque y nota el estar y no ser. Qué cosa hermosa en la lengua castellana que te permite diferenciar entre lo que sos y cómo estás. Vos no sos débil. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu puede estar débil. Pero vos, vos solo estás débil. Y bueno, eso fue algo que tenía ganas de decir. Muchas gracias a los Patreons por acompañarme en estas cosas que hago, estos videos o cosas que estoy haciendo. Dejame tus comentarios si te gustó esto que acabo de hacer. No sé si me ocurrió hacer algo distinto. Así que decime si te gustó, si no te gustó. Bueno, vendrán más videos. Es lo que hay. Así que nada, creo que ya dije todo. Así que like, comentario. y suscríbete para enterarte cuando se ve en próximos videos. Así que nada, sin nada más que decir, nos vemos en próximos videos.